Ua Real hasta la muerte Brrrr Las cuatro de la mañana Y yo tengo una diablita Que todos los títulos A la noche quiere bicho y siempre llama Y ella se pone bellaca Cuando le teteo los emojis del diablo y de la paca Y siempre se moja Desempuñe esa huele Y lo echo en la hoja y fuma en mi cama Me hace que coja Se la echo en la nega o se la echo en la boca Y una viola Baby ponte bordo Baby ponte bordo Tu trotito es caliente como un gordo Me tiro dinero Pa' que me de ese toto Bebecita contigo es un soborno Baby ponte bordo Baby ponte bordo Tu trotito es caliente como un gordo Baby ponte bordo Baby ponte bordo Baby ponte bordo Baby yo te quito los cuquitos Tu tienes este trotito apretadito Baby mi bicho a ti te pone loca Y mientras te viene tu siempre te toca Y yo te lo meto y me redo en tus piernas Tu pierna en mi hombro y te tengo toda abierta Mi bicho es entre ti escóndelo Y háblame lengua y trátelo Brrrr Cuatro de la mañana Y yo tengo una diablita Que todos los días y toda la noche Quiere bicho y siempre llama Y ella se pone bellaca Cuando le teteo los emojis del diablo Y de la paca Y siempre se moja Desembueña esa abuela Y la echa en la hoja Y fuma en mi cama Me dice que coja Se la echa en la negra Se la echa en la boca Y una viola Baby ponte bordo Tu trato y se caliente como un horno Destiro dinero pa' que me desee tono Me vencita contigo un sabor no Baby ponte bordo Baby ponte bordo Tu trato y se caliente como un horno Baby ponte bordo Baby ponte bordo Baby ponte bordo Uh ah 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 Manuero ahora hasta la muerte Bebecita, bebecita